¡Hey! ¿Qué tal amigos entusiastas del trombón? Hoy venimos con algo que me hace muchísima ilusión que es el estudio de frases No solamente transcribir todo un solo nos da lenguaje sino ese pequeño compás que tanto nos gusta esa frase que tanto nos gustó sacarla de allí como si fuera un trocito de pastel y llevarlo al contexto que tú necesites Hoy voy a presentar seis frases del gran el indiscutible J.J. Johnson Estas frases están sobre un 2-5-1 y van a funcionar para cualquier progresión que necesites sobre un 2-5-1 tanto sea mayor o menor Depende de lo que necesites cuando cierras la frase si vas a mayor o si vas a menor puedes cambiar la tercera o la séptima a conveniencia todos los dos compases que están antes en el 2 y en el 5 te van a funcionar igual también estas frases están en fa mayor 2-5-1 a fa mayor te pueden transportar y te invito a que hagas el ejercicio que las transportes y las lleves a todos los tonos que te hagan falta y los practiques en todas las tonalidades aquí mismo en el canal he ido subiendo estándar de jazz para justamente esto para poder practicar melodías en ritmos afrocaribeños ya tengo algunos son algún bolero algún afro que además está en ritmos impares iré subiendo más cosas y utiliza estos cierres de frase o estas frases completas y añádelas a tú solo a lo que estés haciendo en la parte de armonía nos pasa muchísimo a todos que a veces estamos pasando de manera correcta por los arpegios o las escalas estamos completamente en la tonalidad y nos falta recurso nos falta lenguaje para que la idea esté clara estamos haciendo todo correctamente pero la enunciación la pronunciación todos estos detalles es lo que hace que una serie de contratiempos o arpegios o escalas se conviertan en música para absorber lenguaje pues hacemos esto escuchamos a los grandes a continuación te voy a presentar las seis frases el extracto de donde la saqué y como la adapté a conveniencia para tocar sobre un 251 en son en son y como la adapté de la manera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejo el pdf con estas 6 frases en la descripción del video. Te pido por favor que me etiquetes en Instagram si utilizas alguna de ellas o si estás practicando con alguna de mis pistas. Vamos a escucharnos, vamos a hacer una gran comunidad donde podamos compartir ideas y crecer todos juntos haciendo música. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por estudiar conmigo, con el material que te pongo acá a disposición. Te dejo en la descripción del video mi Instagram para que me etiquetes en tus prácticas y en tus solos y así vayamos escuchando y compartiendo más música. Hasta la próxima.